Es que se está vendiendo mucho Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Ay, te compras todo tarde No pasa nada, no pasa nada Bienvenidos a un nuevo video Recuerda darle like y suscribirte al canal Activando todas las campanitas de notificaciones Para que siempre estés super informado A través de las redes sociales circulan diferentes videos En los cuales se muestran momentos Donde dos cabinas de la línea 2 del cablebus de Ciudad de México Que se detuvieron durante el sismo de este 7 de septiembre del 2021 En los videos se puede apreciar que debido al sismo de magnitud 7.1 Las cabinas que estaban realizando sus recorridos Detuvieron su avance Sin embargo es de mencionar que también se aprecia Que debido a la intensidad del movimiento telúrico Las cabinas comenzaron a moverse de forma errática Causando mucho asombro en las plataformas Es de mencionar que el servicio de transportes eléctricos de Ciudad de México Reportó que ya se desalojaron a los usuarios del sistema del cablebus en la línea 1 Sin embargo se destaca que la línea 2 todavía no se ha logrado desalojar Pero que están trabajando en ello Así que bueno familia esta es una noticia en desarrollo Me gustaría muchísimo saber cuáles son tus comentarios Cómo están ustedes en México Si vives en México déjalo por aquí abajito Recuerda suscribirte a este canal para que siempre estés súper informado